La Unidad de Protección Civil de Bahía de Banderas informó que la primera semana del operativo Blanca Navidad solo se registraron accidentes reales, en tanto que a puntos de mayor afluencia, como lo es la zona de playa, no se han tenido incidentes que lamentar. Así lo informó Darani López Sousa, directora de la dependencia, quien además hizo el llamado a la ciudadanía a tomar sus precauciones al circular por las realidades, ya que se tuvieron dos atropellados donde una persona perdió la vida, así como en el uso de pirotecnia. Por fortuna en zona de playa continuamos con saldo blanco, desafortunadamente hemos tenido algunos incidentes, personas que han sido atropelladas e invitar a la población a conducir con precaución a la población de manera general. Si vamos a hacer cruce de calles a los peatones, pues bueno, también respetar a los conductores y viceversa los conductores que respeten al peatón. Señaló que esta dependencia sigue trabajando en operativos en playa, así como en contra de pirotecnia, donde se han tenido buenos resultados. Continuamos con temas de medidas de prevención, actividades de prevención, tanto en zona de playa como en zona urbana. Se han estado realizando operativos para disminuir la venta clandestina de pirotecnia. En el fin de semana se logró asegurar más de 70 kilogramos de este tipo de artificios y continuaremos trabajando de manera coordinada los tres órdenes de gobierno, las diferentes dependencias en comunicación mutua en los operativos de antipirotecnia. Añadió que no se debe bajar la guardia. Sin embargo, la población debe trabajar de la mano con las autoridades y acatar las recomendaciones. Y lo más importante, cuando circulen por las calles, no olvidar que alguien los espera en casa. Con imágenes de Edi San Juan, CPS Noticias, Israel Torres.